Porque la sanción obliga al Atlético de Madrid a disputar los dos próximos partidos de Champions, el primero frente al Liverpool, lejos de su estadio. Sanción que podría ampliarse a un tercer partido de momento en estos dos. Aguirre tampoco podrá sentarse en el banquillo y además el Atleti deberá pagar 150.000 euros de multa. Sanción contundente para intentar acabar ya de una vez por todas con la violencia. Pues presten mucha atención, no se pierdan lo que ha dicho Fernando Torres a su compañero Icaro Casillas esta mañana sobre eso, sobre el cierre del Calderón. Debe ser una premonición. En fin, también tenemos ya las primeras reacciones a esta sanción por parte del Atlético de Madrid. Hace unos minutos ha hablado el gerente del Atlético, Clemente Villaverde, y uno de sus jugadores, Luis García. Alguien que conoce muy bien al Real Madrid, por supuesto, el Santiago Bernabéu. Fabio Capello, el italiano, ha obligado literalmente a la Federación Inglesa. Uno de nuestros ex seleccionadores, José Antonio Camacho, es desde hoy y hasta que acabe esta temporada el nuevo técnico de Osasuna. Hace unos minutos lo han presentado. Su primer reto este domingo en la Liga BBVA ante el Sporting. Regresa Camacho a la Liga BBVA. Por cierto, este fin de semana tenemos de nuevo dos partidazos aquí en la sexta. El sábado a las 10, Español-Villarreal. Y el domingo a las 7 de la tarde, Athletic Club de Bilbao-Barça. Allí veremos a Messi, al que, por cierto, la Federación Argentina acaba de anunciar que libera de cara a los dos amistosos ante Escocia y Francia. Minutos antes, su padre dejaba clara cuál es su postura. Escuchen. Uno de los pretendidos por Ramón Calderón, David Villa, se ha convertido ahora en el nuevo objetivo del Manchester City. Noticia que les adelantamos aquí en la sexta Deportes.